Bueno, ahora vamos a hablar de los miedos y vamos a conocer la diferencia entre lo que es un miedo y una fobia y sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia y para ello traemos a nuestra psicóloga de cabecera, Marta Mentado. Muy buena. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre miedos y fobias? Bueno, un miedo es una emoción básica, una emoción como lo son la alegría, la tristeza, la ira o la sorpresa o el desagrado que todos tenemos. Son emociones universales que están en todas las culturas, en tribus, en todas las civilizaciones y tienen una utilidad y es la de ayudarnos o preservar la supervivencia. Son útiles, son buenas. O sea, los miedos son buenos. Claro, los miedos son buenos porque nos sirven para prepararnos para cuando hay algo de peligro, nos avisan y nuestro cuerpo se prepara porque o bien... ¿Y que es una reacción química el miedo? Sí, claro, por supuesto. Nosotros observamos un elemento de peligro, analizamos a través de nuestros pensamientos que ese elemento puede hacernos algo de daño y nuestro cuerpo se prepara y entonces se nos dilata el corazón, respiramos fuerte, la sangre va a los músculos, además se nos dilatan también las pupilas que tenemos que ver bien nuestra presa, igual que los oídos. Luego separan algunas zonas, algunos elementos de nuestro cuerpo que no van a ser útiles en este momento porque nos estamos preparando o bien para atacar o bien para huir. Entonces el miedo nos va a servir para eso, para que nuestro cuerpo reconozca que hay algo de peligro y tenga cuidado. O sea, que es bueno tener miedo. Es bueno, sí. Mira, ¿y cuándo el miedo se convierte en fobia? Bueno, cuando es un miedo irracional, exagerado, cuando nos bloquea, cuando ya no nos permite responder de una manera adecuada. Fíjate el caso de, pues no sé, la fobia a volar. Fobia a volar. Claro, no es lo mismo que tener un miedo, que nosotros pues vayamos un poco nerviosos, pues vaya a pasar algo, pero cuando ya nuestro miedo es irracional y no nos permite viajar, ya no cogemos más un avión, ya nos incapacita. Ya. Por tanto ya no es tan positivo para nosotros. O sea, que ya el miedo es bueno, pero la fobia hay que tratarla. Claro, el miedo es natural, es normal. Todos podemos tener miedo a alguna cosita, pero miedo pues que nos ayude a tener cuidado, a que no vayamos por zonas oscuras, en el agua a zonas hondas, pero no a que no nos metamos nunca en el agua o que nunca salgamos de noche, que no entremos en un ascensor. Sí, pero ya cuando se convierte eso ya en algo grave, hay que tratarlo psicológicamente. Claro, lo más conveniente es que vayamos a terapia con un profesional de la psicología. ¿Los miedos, las fobias se curan? Las fobias se curan, claro, si las tratamos de forma adecuada y cuanto antes además las tratemos mejor. Porque hay mucha gente que vive con fobias y está acostumbrado a vivir bajo el miedo, a tener miedo a muchas cosas. Hay personas que tienen una serie de variables como una predisposición a tener miedo. ¿Y son razonables los miedos o no tienen ningún razonamiento lógico porque uno puede tener un miedo, una fobia, algo? Bueno, los miedos tienen un carácter evolutivo. Es decir, que hay personas o niños, por ejemplo, que no han visto una araña y por primera vez la ven y tienen miedo. Es decir, que hay algo en nosotros evolutivo que nos dice que hay determinados elementos que hay que tener cuidado. Lo que no estarían ya tan bien serían las fobias. Ya, como hemos dicho, no son muy útiles. Y hay una predisposición de algunas personas a tener más miedos, menos miedos, a superarlos antes. También podemos adquirirlos, por ejemplo, por una asociación. Por ejemplo, que nos haya sucedido algo con un perro, que nos haya mordido un perro y a partir de ese momento nos condicionamos y ya no podemos ver ningún otro perro. Mira, Marta, ¿cuáles son las fobias o los miedos más destacados en tu mundo de la psicología? Hay miedos de todo tipo. Hay miedos habituales como pueden ser el miedo al ascensor. Hay miedo a subir a un ascensor. Hay miedo al ascensor. Hay miedo a las alturas. A las alturas. Claustrofobia. La claustrofobia. La agorafobia. Sí. Tenemos miedo a las agujas. Sí. Miedo a volar. Miedo a volar. A los animales, a perros, por ejemplo. A perros. Bueno, yo conozco gente en miedo a las abejas. A las abejas. A las palomas. A las palomas. A las palomas, a arañas y serpientes que son bastante habituales. Fobia. Comentábamos una que es muy habitual. Hay gente que tiene miedo a conducir. La maxofobia. Gente que tiene miedo a conducir. ¿Qué puede ser? O bien porque ha tenido en algún momento un accidente o a lo mejor por un condicionamiento vicario. Es decir, porque sabe que alguien lo ha tenido y a partir de ahí desarrolla un miedo que se ve incapaz a coger un coche. Yo tenía una amiga que tenía miedo a conducir en la autopista, nada más. Claro. No en la carretera, sino en la autopista. Era una cosa. Además, llegaba a la autopista y yo en alguna ocasión, vamos a intentar coger la autopista. Se bloqueaba. O sea, se paralizaba. Los músculos se le paraban y se quedaba en el arsén. Se quedaba parada. Era una cosa muy curiosa. O bien le ha sucedido algo en una autopista o bien le da una sensación de mayor inseguridad la autopista porque es más amplia, más coches, más velocidad. Igual eso le produce un poquito más de miedo. Mira, ¿y el miedo a la muerte? Miedo a la muerte. Es un miedo muy habitual que además ocurre. Desde la infancia. Es un miedo que es muy habitual en los niños. O sea, los niños tienen miedo a la muerte. Sí, cuando conocen un poco el concepto de qué es lo que es la muerte y cómo es tan incierta, cómo no sabemos mucho sobre ello. Los miedos son cosas que no están claras, que no están seguras. Y el no saber un poco sobre la muerte, qué va a pasar. O incluso que mueran los progenitores. Los niños, o sea, les aterra que sus padres mueran, ¿no? Sí, que mueran, que les pase algo, que les roben, que entren en casa y les pase algo a los padres. Pero nosotros, yo recuerdo nuestros padres, sobre todo los míos, ya nos metían el miedo en el cuerpo. Me decían, cuidado que viene el coco o cuidado que viene el hombre del saco. O sea, ya nos incitaban a tener miedo a cosas. Claro, era un poco para que estuviéramos con alerta, ¿no? Con cuidado para que no fuéramos con otras personas o para que no fuéramos a dormir o algo así. Pero que no son tan beneficiosos. No, ese miedo no es necesario. Más bien, lo que tenemos que es que darle seguridad y tranquilidad a los niños a la hora de dormir o de estar en algún lugar. Pero sí prevenirlos de los peligros reales. Marta, ¿y los niños que tienen miedo a dormir con la luz apagada? Que hay que ponerle una luz de apoyo de esas pequeñitas en un enchufe. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo mejor a la oscuridad. A la oscuridad. A la oscuridad, a estar solos. Esos lugares donde uno está a oscuras no sabe lo que va a pasar. Y entonces no sabe si va a venir un monstruo, si va a venir alguien. Pero claro, todo eso lo fabricamos en nuestra mente. Sí, sí, sí. A partir de, bueno, pues puede ser películas, lo que nos van diciendo. Pero en realidad el miedo a la oscuridad, aunque no lo hayamos aprendido de nada, es normal. Es también de supervivencia. No sabes si puede aparecer un animal que te pueda atacar, ¿no? Como digo, un miedo evolutivo. Es un miedo normal. Mira, Marta, ¿y el miedo al COVID-19, a la pandemia? Porque esto es un miedo nuevo ahora. Sí, sí, un miedo que recuerda cuando no sabíamos prácticamente nada. O cuando empezamos a hacer las primeras salidas al supermercado y teníamos que llevar muchas medidas, los guantes, la primera vez que nos poníamos mascarilla. Ese miedo a esa incertidumbre, a no saber qué es lo que va a pasar, dónde te contagias o dónde no. ¿Qué te pueda pasar a ti? Pues creo, muchísimos miedos. Miedos que hasta a los niños les llegó. Que los niños después no querían volver a la escuela. O sea, que había, tú te has encontrado casos de niños que no querían volver. Sí, niños primero que no querían salir, ¿no? Salir de su casa. Sí, cuando ya pudieron salir y pasear o jugar en la calle, pues no querían salir. Les habíamos dicho que había un bicho, que hacía cosas malas, que teníamos que tener cuidado, que sin mascarillas, guantes. Y entonces ellos, pues se lo tomaron muy en serio y no querían salir, tenían mucho miedo. Mira, Marta, si se muere un familiar allegado, ¿cómo le contamos a un niño que se ha muerto, que ha fallecido una persona, su padre, su madre, su abuelo, su tío, o una persona que esté muy cercana de ese niño? Pues bueno, lo primero que tenemos es que hacerlo con mucha mano izquierda, en un buen lugar, en un momento apropiado. Creo que no te entiendo. Y preguntar primero qué es lo que sabe sobre, porque a lo mejor es una enfermedad, o sea, es algo que ya sabe que está malito o ha sido algo de repente. Entonces, pues decirle, ¿recuerdas que tal persona estaba malito? Bueno, pues ya no está. También depende de las creencias que tengamos, ¿no? Acerca de si van al cielo, qué es lo que va a pasar después. Nosotros le contamos un poco adaptado a su edad, pero sí que es necesario decírselo, ¿no? Sí, o sea, que es necesario contárselo. Sí, sí, es necesario contarlo de una manera, con unas palabras adecuadas a cada niño. Pero no como antes, que los niños no sabían, sabían que pasaba algo, porque veían a la gente moverse o llorar, sabían que pasó algo, alguien desaparece y no sabes por qué. Y entonces ellos pues tendían a inventar un poco qué era lo sucedido o a recoger un poco de información y a hacer lo que creían. Y eso todo, todo eso de esa manera tan oscura producía muchos trastornos, ¿no?, en los niños, ¿no? Claro, imaginaban cosas que igual no tenían nada que ver con la realidad o incluso en algún caso se culpaban a sí mismos de que habían hecho algo malo y que por eso se había ido. Lo que ya sabemos es que tenemos que comunicarlo, comunicarlo a los niños, comunicarlo también a los discapacitados, a los que convivan con nosotros, a nuestros mayores, pues contarles un poco que ya la persona ya no está. Mira, los mayores, nuestros mayores, ¿tienen mucho miedo a esta pandemia? Tienen mucho miedo porque además saben que... ¿Saben que si les toca? Sí, sí, claro. Si pasa, lo más probable a lo mejor es que no sobrevivan, ¿no? Es bastante probable y lo saben. Entonces, tienen mucho miedo a salir. El caso de mi madre, por ejemplo, es uno de ellos, que no ha salido para nada. ¿No ha salido en nueve meses? Ha ido a un médico y vuelto, y no ha hecho nada más. Porque es un caso de riesgo. ¿Cómo se puede estar nueve meses sin salir? Pues imagínate el miedo que tiene de poder cogerlo. Pero claro, ¿y eso se puede...? ¿Tú la puedes ayudar como psicóloga? Bueno, no debería yo, ¿no? No debería. Pero es verdad que, bueno, animarle a tomar un poco de aire a pasear, a tomar un poquito de sol, ¿no? En los momentos que hay buen tiempo, sin tener que tener contacto con nadie, siempre se lo recomiendo. Pero es más el miedo al contagio. Y prefiere, deja que pase esto que ya saldré. Mira, y esas personas que el médico les dice un día, que además los médicos son crueles, entre comillas, tienes un cáncer. Yo creo que cuando un médico te dice tienes un cáncer, al lado tiene que estar o el psicólogo o el psiquiatra para que te vea enseguida, ¿no? Pero no hay ni psicólogo ni psiquiatra. Bueno, ¿hay alguna unidad que sí cuenta con servicios de psicología? Sí, cuando el oncólogo te dice, mire, usted tiene, además te lo cuenta, mire, usted tiene un cáncer de tal. Y se te cae el mundo encima. Ya, es cierto que, bueno, cada día están más unidos que eso con los equipos de psicología pues para decirles estas noticias de la mejor manera posible. Es verdad que antes quizá, pues, no tenían tanto tacto. Pero yo creo que con el tiempo han mejorado y cada día lo saben decir de mejor manera. Hay asociaciones que están cerca de, en los centros hospitalarios de, de, de estas consultas pues para apoyar lo antes posible. Yo creo que cada día nos hemos concienciado de que, de que esta enfermedad en concreto necesita mucha ayuda psicológica. Pero claro, o sea, pasa, te vas al oncólogo y seguidamente tendrías que ir al psicólogo para, porque claro, si la enfermedad es así, en tu mente se te hace más grande, ¿no? Sí, como todas las enfermedades, un poco que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Que no nos dan un alto porcentaje de probabilidad de que, de que se cure, ¿no? Entonces, todo lo que tenga mucha incertidumbre realmente da mucho miedo. Mira, ¿cómo se curan los miedos? ¿Cómo curan los miedos todos? Bueno, los miedos, digamos ya las fobias, ¿vale? Porque el miedo así, pues, en general, si no te incapacitas, si no tienes problemas a nivel familiar, social, laboral, pues, bueno, pues, más o menos convivimos con ellos. Pero cuando se convierte en fobia, pues, nosotros lo que tenemos que hacer es racionalizar esa fobia, saber si ese dato es objetivo, si sirve para algo, y luego ayudar a gestionar la emoción, ¿no?, a través de técnicas un poco que nos ayuden a calmarnos. Porque lo que pasa con las fobias es que tenemos que exponernos a ellas. Primero, mentalmente, con la imaginación, pero después tenemos que, paulatinamente, acercarnos. Siempre, pues, apoyándonos en herramientas un poco que nos ayuden a calmarnos y hacerlo lo más calmados posible. Pero es verdad que es algo que no podemos evitar. Nunca vamos a poder superar una fobia si no nos acercamos a ella. Porque son irracionales, porque tú me dices, bueno, miedo a volar. Acidentes de aéreos yo creo que han tenido casi ninguno, ¿no?, y tienen miedo a volar. Claro, por condicionamiento vicario, o sea, porque lo hemos oído y porque a alguien le ha pasado algo, pero en realidad a lo mejor no porque nos haya pasado a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que racionalizar que no tenemos datos objetivos de que nos va a pasar a nada, ¿no? Bueno, podemos ir con un poquito de miedo, pero eso no significa que no hagamos el viaje, que nos quedemos en casa. Mira, ¿cuáles son las fobias, los miedos así más curiosos que te has encontrado en tu consulta? Bueno, yo, quizá el miedo más curioso es un miedo a no sentir amor por la pareja. ¿No sentir amor por la pareja? Sí, es un miedo bastante curioso. Pero no sentir uno. Uno amor por la pareja, sí. Otro miedo curioso es el de no saber cuál es tu tendencia sexual, ¿no? Sí, y como un miedo, ¿vale? No como, bueno, no como una pregunta o una duda habitual que podemos hacernoslas todos, cuál es nuestra tendencia sexual o si queremos o no a la persona con la que estamos. Pero ¿y cómo se puede tener miedo a eso? Bueno, pues se convierte en algo tan irracional y... Claro, los miedos son irracionales. Claro, y luego se convierte en obsesivo incluso esa duda, esa pregunta, como nadie te la puede responder, no hay manera, pues buscas indicadores, indicios para comprobar o para descartar esa idea que tienes. Y realmente es complicada. O sea que es cuestión de hablar mucho con ellos, darles confianza, argumentar cosas, terapias... Pues a veces incluso de intentar, porque esto va en un círculo vicioso con respecto a la ansiedad, ¿no? A esos miedos, a esas obsesiones. Entonces, en la medida en la que yo una obsesión le haga una compulsión para calmarla, pues entonces mi obsesión continuará, ¿vale? Es un círculo. Yo lo que tengo que hacer es parar y no hacer ninguna compulsión. Imagínate la gente que tiene miedo a contagiarse, ¿no? De limpieza. Pues si les dejamos que siempre estén limpiando, pues su miedo siempre estará ahí. Lo que tenemos que decirles es que no lo pueden hacer más. O el de comprobación. Imagínate que tengas miedo a dejar la puerta abierta. Y entonces, tengas que comprobarlo cinco veces. Pues no podemos dejarles que lo compruebe y que se vayan con ese miedo. Que se convierta en una obsesión. Se tienen que ir con ese miedo, que además da un repunte alto. Y con un poquito de técnicas, ¿no? Con algunas técnicas para calmarse en esa situación. Así poquito a poco van comprobando que ese miedo es ilógico. Bueno, después de estos nueve meses de pandemia, menos mal que ya hoy anunciaban que a final de este año empiezan a haber vacunas en este país, ¿no? Se ha generado mucho miedo en este país. Bueno, en este país y en el mundo, ¿no? Pero en concreto en este país y en nuestra tierra, ¿no? Claro. Es que no sabemos qué es lo que se iba a acabar. ¿Quién ha sido más perjudicado? ¿Los niños? ¿Los mayores? ¿Los más mayores? Pues yo creo que todos en alguna medida, ¿no? Los niños han sido muy perjudicados. Pero ellos, bueno, ya están incorporados. Y han vuelto al cole. Están estupendos. Ellos son unas esponjas que enseguida se adaptan súper bien a todo. Tenemos los mayores que tienen mucho miedo, ¿no? A que les toque e irse. Pero todos los que estamos en la calle cada día, ¿no? Un poco de miedo porque no sabemos que es... ¿Tú a qué tienes miedo, Marta? Pues yo me he planteado esa pregunta y no tengo miedo a muchas cosas. ¿No tienes miedo? No, no. No tengo miedo a muchas cosas. Pero alguna tendrás, ¿no? No tengo muchas. O no mucho miedo. Quizás a volar un poquito. A volar. ¿Te da miedo a volar? Pero vuelo. Pero vuelo. Ese miedito... Y bueno, ya... No sé. ¿A morirte? No. No tengo miedo a morirme. ¿No? No. No lo pienso. Yo estoy muy en el presente. Entonces, bueno, el día que me toque, pues me tocará. Lo racionalizo muy bien. ¿Sí? El miedo, sí. ¿Y alguna cosa más? ¿Tienes miedo? A no equivocarme. A equivocarme, perdón. Todo el mundo tiene miedo a equivocarme. No quiero equivocarme. Todo el mundo porque al final uno piensa que si se equivoca entra en el mundo del ridículo, ¿no? Pues un poquito. Pero nada que me incapacite. Racionalizo muy bien, ¿va? Que pongo mis herramientas también para mí. Lo que tú aconsejas es que si el miedo se convierte en fobia, hay que tratarlo. Sí, sí. Que no vivan con ello. Que esto no es algo normal y habitual. ¿Qué consecuencias puede producir? Vivir con fobias o vivir con miedo extremo es mal vivir. Ya. Pero nos damos cuenta que hay muchísima gente que está acostumbrada a vivir con ansiedad, con depresión, con eso, con muchas fobias. Gente que prefiere subir 15 pisos que coger un ascensor. Yo les digo, vamos a aprender a meternos en el ascensor y después elegimos si subir por las escaleras o no. Que subir por las escaleras es bueno. ¿Y qué haces? ¿Coges a esa persona de la mano y la metes en el ascensor? No, no de primera. Esto es algo por aproximación. Imposición despacito. Yo conozco gente que tiene miedo a subir en las escaleras mecánicas, en las escaleras eléctricas de los centros comerciales. Es que es algo irracional también, ¿no? Hay miedo. Y porque hay miedo a subir y se va por otro lado o sube por las escaleras. Sí, sí. Hay miedos muy extraños, impensables. La gente tiene miedo, sí. Lo que pasa que no es bueno vivir con esos miedos. Ya te digo que lo mejor que podemos hacer es intentar superarlos y luego tomar decisiones. Si queremos subir por las escaleras, pues subimos. Pero no es que algo nos incapacite y no lo podamos hacer. Y se puede. Se puede. Bueno, lo importante es que hay que tener pocos miedos, ¿no? O intentar superar los miedos y que los miedos no pasen a fobias porque ya cuando son fobias ya hemos hablado de la fobia a conducir, la fobia a subir en el ascensor, la fobia a las arañas, la fobia a, no sé, a las avispas, a los perros y a eso son... A las palomas. A las palomas también hay fobia a las palomas. Hay gente que le tiene fobia a las... Sí, sí, especial a las palomas. A las palomas. O a todos los pájaros con alas. ¿Sí? Sí, sí. La fobia, bueno, las ratas también producen, a las cucarachas. Más bien arañas, serpientes, lo que nos dé miedo, ¿no? Porque puede haber alguna especie de... Ah, salir a la calle, o sea, una fobia. Hay una fobia, sí, porque no sabemos si nos pasa algo, qué es lo que podemos hacer, ¿no? En esos espacios libres, ¿no? Bueno, Marta Mentado, psicóloga, querida amiga, es un placer charlar hoy de los miedos y de la fobia. Gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias a ti. Bueno, y nosotros nos vamos. Ya saben que volvemos la próxima semana y si quieren estar informados puntualmente todos los días, ya saben que todas las mañanas, estoy a las 8 de la mañana en la 10 Capital Radio. Gracias por pasar un ratito con ustedes. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. 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 Gracias.